Con un reconocimiento a la obra de Lourdes Díaz Canto, prolífera escritora sin foguera, con una vasta obra poética y narrativa, inició el evento que pretende resaltar la literatura pensada para los más pequeños. La creación en tiempos de COVID fue uno de los temas centrales del encuentro y cuánto se ha logrado más allá del aislamiento en favor del arte y de la propia ciudad. Tenemos un buen momento para la literatura para niños. En toda esta etapa de recogimiento, de aislamiento social, los escritores no han dejado de trabajar, de ser creativos, de trabajar en sus proyectos, de pulir su obra. Y también tenemos una editorial que es nuestra editorial mecena y la editorial de los jóvenes, Reina del Mar Editores, que también ha contribuido a socializar estas obras. Dimos un paso grande para la ciudad con la creación de la cátedra de narración oral escénica Cien Fuegos Cuenta. Esta cátedra ya agrupa a todos los grupos etarios de nuestra ciudad. Tenemos contadores, tenemos narradores de cuentos que ya tienen a su haber una de nuestras niñas, una mención nacional recientemente en el concurso Cuéntame Más. Presentaciones de libros y rondas de lectura amenizaron la jornada, donde también se destacó la labor de la editora Damují, que con 30 años de haber atesora verdaderas joyas literarias entre sus sencillos pero valiosos proyectos. Ediciones Damují, pues en este momento está trabajando como puede, como casi todo en nuestro país, como consecuencia de las condiciones que impone la pandemia y también de las condiciones económicas y también de criterios culturales que a veces son un tanto difíciles de comprender. Ediciones Damují ahora mismo no están incluidas en el grupo de editoriales cubanas, del Instituto del Libro fue excluida, sin embargo hemos seguido trabajando, tenemos varias muestras de cosas recientes que las hacemos en pequeñas cantidades que no significa violar nada y que estamos rescatando literatura, que no queremos que se pierda de cualquier parte, tenemos personas tan consagradas como Lourdes Díaz Canto, en fin, que la literatura para niños ahora y siempre ha sido una preocupación para nosotros. El séptimo coloquio de literatura infantil, más que una actividad programada, resultó una necesidad para el movimiento de creadores de la provincia, así como el reempuje de los talleres literarios es también una necesidad sentida entre escritores y promotores literarios. El convivio siempre ha sido importante para todo artista, para todo creador, para los escritores también y aquí nosotros socializamos convocatorias, damos herramientas para que los escritores puedan pulir su obra. Con el anhelo de volver al convivio, al cierre del coloquio quedó abierta la convocatoria para un octavo encuentro el próximo año en la Serranía Comanayagüense. Danae Aguila Gutiérrez, Noticiero.